¿Estás bien? Uy, te la diste. Te la di. Doc. Agarra esto. Apretate bien. Apretalo. Para, para, para. No sigas, no sigas. Apretate bien la mano. Madre. Tranquilo, tranquilo. No pasa nada. Prepárate ahí tranquilo que yo te sigo con la cebollita un poquito. Así vos no perdés tiempo. Pero es importante que te, eso. Ahí va. Y después te ponen una, una, una curita, una cosita y un guantecito, ¿sabés? Perfecto. Viene bien, Doc. ¿Necesitas que te dé una mano con algo? ¿Esto querías cortar? Sí. ¿Esta parte? Dale. ¿Chiquitito también? No, 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 no. No salgo, no salgo. ¿Chiquitito? No, te centra un montón eso. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Salí, salí, salí. Salí que así te cura con tranquilidad. Juan. Sí, no estoy tranquilo. Por favor. Esteban salió porque se cortó, así que hasta que lo curen que tienen que, cuidado ahí abajo, que tienen que dedicarle un tiempito. Me dijo que hay que cortar esto. ¿Así? ¿Cortarlo? Sí. Sí. Y ahora vamos a seguir. Ahí está, Juan. Le tiré esto de vino blanco. Sí, está. Ok. Que rompa arbor, ¿eh? Sí. Andá, la papa ya está. No. Vení bastante bien, Karina, ¿eh? Bastante bien, ¿no? Sí. Qué rico olor. Todo adentro. Ok. Sal, un poquito de sal. Sal, muy bien. Una cucharita de madera. ¿Y con qué avanzo? Ahora, ya tengo los vegetales, ¿eh? La carne está dorada. Hay que ir a buscar un extracto, tenemos. Hay que buscar pimentón. ¿Pimentón rojo? Ah, no, pimentón. Pimentón dulce, dulce. Acá tenés, Tomás. Dulce, vamos, vamos, vamos. Acá, y mirá. Vamos, 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 vamos. Gracias, Steffi. Está, 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 está medio lenta, ¿eh? ¿Qué hacemos con eso? ¿Le pusiste sal? Sí. Ok, pimentón, vamos. Acá. ¿Extracto de tomate? ¿Cuánto? Una cucharada. Ah, una cucharada grande. Ahí está, ahí está, ahí está. Ok, extracto de tomate, acá. Extracto, a ver. Sí, perfecto. Dos cucharaditas. Esperá, esperá. Un poco más, más. Juan. Un poquito más. Tres. No eran dos, eran tres. Listo, mezclálo, mezclálo. Ya se evaporó el vino, me parece, ¿eh? ¿Qué pasó? Creo que ya se evaporó el vino. ¿Estás segura? Olé. Que yo me haya dado cuenta oliendo es porque ya estoy así, te digo. Vas aprendiendo, vas aprendiendo. No, esto es una bomba, mirá. Estoy acá tratando de saldar algo. Cari, ¿dónde está la carne? Ahí está la carne. ¿Qué hago? Poné la carne de vuelta adentro. Adentro. Va. Perfecto. ¿Qué más? Subimos un poco el fuego. Vamos pelando una papa. ¿Una sola papa? Una papa grande. Ok. Papá, papá. Papá, ¿dónde hay papa? ¡Hala, agarró! Papá. No, lo que es esto no, no. No, no, me voy. ¿Mira bien, turco? Sí, eso va al balcón. ¿La rompés o qué? Ahí está, perfecto, es eso. Pará, pará, pará. Ah, pero... Hola, ¿cómo estás vos? Bien, impecable. Una ramita, dijo... Pará, está una ramita de tomillo. ¿Tomillo o laurel? Ya está, mezclalo bien. Sí. Cuando evapora el alcohol, vamos con el caldo. Sí, ya está, ¿eh? ¿Evaporó? Pará. Sí, mirá. Olélo. No, pero... ¿Huele o no? No, no tiene olor al alcohol. A ver, olé. Listo, entonces caldo, si no tiene olor al alcohol. ¿Me sentís? Listo, caldo. Tiene un poquito, tiene un poquito. Sí, tiene un poquito, tiene un poquito para acá. Escuchame, te estaba haciendo las papas. Sos una genia. ¿Papas, sabés cómo se corta? Sí, perfecto, sí. ¿Estás bien con el la mano? Está perfecto, está perfecto. Está perfecto. Te dejo, ¿eh? Te abandono. Chao, te fuiste. Te voy. Gracias, sí, hermosa. Te quedas cuando hay que poner el caldito acá, dale. Sí, dale. Bueno, vamos, vemos. Dame razón. Chao, hermosa, gracias. Gracias, Jari, ¿eh? De nada.